Antes de comenzar el video quiero darte una noticia, es el sorteo de una play 5, si así como la escuchaste, solo te pido que me ayudes y también te ayudaré, quiero que crezcamos como comunidad, simplemente sigue estos pasos, suscríbete a este canal y a mi segundo canal secundario, Mr. Pelis, el objetivo es que este canal pueda llegar a más personas, te pido que compartas el contenido y que comentes si estás participando. El sorteo será una transmisión en vivo en el mes de agosto, mucha suerte. Kitty Cass es una serie de televisión animada, la serie cuenta la historia de 3 gatitos de nombre Cookie, Puddy y Candy, siempre dispuestos a vivir nuevas aventuras, estos personajes se han vuelto muy populares por grandes y pequeños, sin embargo, muchas personas afirman que este tipo de criaturas han existido desde hace mucho tiempo atrás, además en internet están apareciendo muchos videos de sus supuestas apariciones, no te pierdas, Kitty Cass, captados en cámara. 1. Un jovencito se encontraba mirando una película en la televisión de su casa, luego de terminar de ver la película, se dirige a descansar a su habitación, pues ya era muy tarde, pero antes de ir a su cama, decide echar un vistazo a sus cámaras de seguridad, mientras observaba cada cámara de la casa, todo parecía estar tranquilo, cuando increíblemente, pudo ver a una criatura, que parecía ser un personaje animado, en una de las habitaciones, pero luego de unos segundos, la imagen de la cámara empieza a fallar y se apaga, al observar estas imágenes, ¿crees que estas criaturas existen? 2. Un par de amigos que les gustaba hacer transmisiones para sus seguidores, vivieron un hecho paranormal. Cierta tarde, estos amigos se encontraban en casa de uno de ellos, preparándose para comenzar a transmitir, mostrando un nuevo contenido. Mientras las horas pasaban, escucharon un ruido muy extraño, al comenzar a revisar las cámaras de seguridad de la casa, pudo captar a una extraña criatura. Como podemos ver en el video, por su aspecto, se trataría de uno de los personajes de la serie de Kitty Cass. 3. Un par de amigos que les gustaba hacer transmisiones para sus seguidores, en un lugar abandonado, ciertas personas, al escuchar estos rumores, deciden investigar este caso. Al llegar al lugar indicado, comenzaron a instalar muchas cámaras, para ver si podían grabar a las supuestas criaturas. Luego de terminar, deciden regresar el otro día. A la mañana siguiente, recogen todas las cámaras de video, y se las llevan a casa para revisarlas. Mientras se ponían a analizar todos los videos, logran ver algo muy raro. Como se puede observar, una criatura con forma de un gato, aparece por unos cuantos segundos. Luego de difundir este video en internet, muchas personas confirmaron que se trataría de Cookie. 4. Un joven afirma que se encontraba en casa un fin de semana, en compañía de sus familiares. Luego de una rica cena, todos se van a descansar. A la medianoche, este joven logra escuchar un extraño ruido, que logra despertarlo. Él pensó que tal vez eran algunos ladrones, así que inmediatamente se pone a revisar sus cámaras de seguridad. Asombrosamente, una de sus cámaras presenta fallas, ya que tenía un fondo de color verde. Pero de pronto, una extraña criatura aparece caminando, y se queda mirando fijamente hacia la cámara. Luego de publicar el video en sus redes sociales, muchas personas no le creyeron, ya que decía que se trataba de un video falso. 5. Las cámaras de seguridad de un edificio lograron captar algo muy curioso. Este video fue difundido hace algunos días, haciéndose muy viral rápidamente. Como podemos apreciar las imágenes, una criatura aparece por los alrededores, y rápidamente se esconde. Pero si revisamos nuevamente las imágenes en cámara lenta, podemos confirmar que se trataría de uno de los personajes de la serie de Kitty Cass. Y este video sería la prueba de la existencia de este tipo de criaturas. ¡Gracias! 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 Número 6. Un tipo afirma que se había comprado un moderno dron para poder hacer bonitas fotos aéreas. Así que muy emocionado, empezó a ver videos tutoriales para aprender a usar su dron. Luego de algunas horas, pudo volar su dron. Muy emocionado, estaba sobrevolando por el lugar donde vivía, pero nunca imaginó que lograría ver a una extraña criatura en una de las viviendas. Muy sorprendido, decidió subir el video a sus redes sociales. Muchos, al ver el video, afirmaron que este tipo de criaturas han existido entre nosotros desde hace muchos años atrás. Cuéntame, ¿qué opinas? ¡Gracias! 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 Luego de ver todos estos videos, ¿crees que estos extraños personajes existen? No olvides comentar, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!